Tenemos una alerta informativa y estamos viendo lo último de la información, información compartida en las redes sociales del Poder Judicial, porque se ha dictado nueve meses de prisión preventiva para el chofer que provocó el fatal accidente en Pasamallito, que dejó, como sabemos, cinco muertos, este violento choque entre dos buses en la llamada Curva del Diablo. Y hay que recordar, ahí estamos viendo lo que dice el Poder Judicial. La jueza Julia Barrios Mesa, titular del quinto juzgado de investigación preparatoria de independencia de la Corte de Lima Norte, ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Richard Cama como presunto responsable de este accidente trágico en Pasamallito, que causó la muerte de cinco personas. Y bueno, es terrible, es terrible lo que ocurrió en esta zona de Pasamallito, porque, como sabemos, una de las causas de lo que ocurrió se debería a la excesiva velocidad que usan los conductores y por la construcción de un rompe muelle mal ubicado. Hay que señalar que la unidad presentaba una serie de desperfectos mecánicos y que, bueno, había sido contratada justamente por un pastor, por un sacerdote de una iglesia cristiana, porque todos ellos iban a una celebración. Lamentablemente no llegaron al lugar y se registró esta tragedia luego que la Custer impactara contra un bus que trasladaba a pasajeros por este lugar. Bueno, primero se hablaba de cuatro fallecidos, luego se incrementó a cinco porque uno de los heridos de gravedad perdió la vida. ¿Cuántos accidentes se han registrado en esta vía desde que se inauguró? Más de 15 accidentes y una de las causas, según los especialistas, sería el exceso de velocidad, algo que ocurrió de acuerdo a la versión de los sobrevivientes de este trágico accidente. Entonces, bueno, la justicia está actuando rápidamente, nueve meses de prisión preventiva contra el responsable, el chofer Richard E. Kama, porque tiene mucho que responder, tiene mucho que responder, tiene que hablar sobre la revisión técnica que aprobó cuando estaba en mal estado este vehículo que no tenía que estar circulando por este lugar.